Amigos y amigas de la zona MLC, con muchísimo gusto los y las saludos, soy Gustavo Adolfo Infante Déjenme les platico de un mexicano de vuelos internacionales, que digo internacionales mundiales Ya me llena mucho de orgullo y está allá con ustedes, viviendo en Los Ángeles, California Su nombre, Eugenio González ¿Quién es? Eugenio Derbez Porque es un verdadero nombre, Eugenio González Resulta que el señor Eugenio Derbez hace 15 años decide irse de México Yo le decía a Derbez, estás cometiendo un error El error lo cometí yo Qué grande eres Derbez Está en las Big Ligas, en las grandes ligas Haciendo películas allá, produciendo películas Además, haciendo como artista para Amazon Para Apple TV Para... conociendo el premio Oscar Este... en las alfombras rojas Como los verdaderamente grandes Y allá, la comisión de Estados Unidos es totalmente distinta Y con su compañía Ahora, Eugenio Derbez Está representando los intereses, por ejemplo, de Univision y de Televisa a nivel internacional Estamos hablando de que el señor Eugenio Derbez, el mexicano Eugenio Derbez Ya se voló la barda y está a niveles insospechados e insospechables Te felicito querido Eugenio Gracias por ver el video.